Oye, venimos de nuevo, Moncho, Chávez y los nenes, para la Andrés y la Francia y sus hijos. Solo te pido que no me lastigues, para recuperarme necesito una ternura. Para la Andrés y la Francia yo quiero cantarle, para que puedan bailar, 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 bailar. Tengo mis seis luceros, regalos de la vida, vive en Arde y Juan José, que Dios me lo bendiga. Francesa es mi estrella, Andrés es mi cielo, Mariano mi alegría y mi escana, mi lucero. Tan solo me mire, me gustó, me pego en la ambita y bailé. La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Tan solo me mire, me gustó, me pego en la ambita y bailé. La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Mírame, mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame, mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame, mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir. Mírame lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tuyo, ya no puedo ni dormir.